Palabra de Dios de cada domingo. Domingo cuarto de Adviento, ciclo A. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Caz. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Caz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Comentario a la primera lectura. El profeta anuncia el nacimiento de un niño, nacido de una Virgen, al que se le pondrá por nombre en Manuel, que será Dios con nosotros. Jesús es Dios que se hace carne para estar muy cerca del ser humano. Salmo. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en la Escritura Santa, se refiere a su Hijo, nacido, según lo humano, de la estirpe de David constituido. Según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor, por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo. Os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El apóstol Pablo se dirige a la comunidad de Roma para decirle que él fue elegido por Dios para anunciar el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, del que recibió la misión de hacer que los gentiles, entre los que se encontraban ellos, respondieran al mensaje que recibían, aceptándolo, y así formarían parte de su pueblo santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir junto, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que sucumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor Comentario sobre el Evangelio María, la Virgen anunciada por los profetas, con su aceptación de los planes de Dios, hace posible el nacimiento de Jesús, para que el Dios con nosotros fuera una realidad. La Virgen anunciada por los eventos de Jesús, y del Espíritu Santo, con su Gesundheits a sufr medicines, Él seожет dará a más de 2, 2. dispórez ar避u entre ustedes. Amor, que el Espíritu Santo y ECURA no se logrará. Gracias.